Cristóbal Soria lanza otra andanada contra el Real Madrid. Flick sí, pero Ancelotti. Una vez más, Cristóbal Soria, el polémico tertuliano del chiringuito de jugones, aprovecha el mal momento del Real Madrid para hacer sangre. El eterno detractor del Club Blanco ha vuelto a encender las redes sociales con un mensaje cargado de ironía y malicia. Comparando sin piedad el desempeño del Real Madrid bajo la dirección de Carlo Ancelotti con el arrollador Inicio de Hansi Flick en el banquillo del FC Barcelona. Y como siempre, su crítica ha estado llena de comparaciones injustas, exageraciones y poca consideración por los matices. El Real Madrid, que ha tenido un inicio de liga titubeante con solo 5 puntos en 3 partidos, parece estar bajo la lupa de todos, y Soria no es la excepción. Aprovechando el impactante 5-0 que el FC Barcelona propinó al Real Valladolid en Montjuic, Soria no ha perdido la oportunidad de subrayar las diferencias entre ambos equipos. Como de costumbre, sin reparar en la gran disparidad de situaciones, circunstancias y estilos de juego, ha reducido todo a una simple comparación de marcadores, ignorando cualquier otro contexto. Soria, fiel a su estilo incendiario, publicó en sus redes sociales una adivinanza, acompañada de imágenes de los resultados de los partidos al descanso. Descubre las 7 diferencias. Y entre líneas su mensaje es claro. Ancelotti lleva 4 años en el Real Madrid y Flick lleva mes y medio. El mensaje parece tener como único propósito menospreciar el trabajo de Ancelotti y ensalzar al recién llegado Flick, como si la historia de ambos entrenadores y sus respectivos equipos se pudiera medir en un par de partidos. La realidad es que criticar a un entrenador como Ancelotti, quien ha dado tanto al Real Madrid y al fútbol en general, resulta no solo simplista, sino mezquino. Ancelotti, un técnico que ha ganado todo a nivel de clubes, parece convertirse en el blanco fácil de quienes buscan polémica barata. Y es que el hecho de que el FC Barcelona haya tenido un inicio más llamativo no debería eclipsar el trabajo y los logros previos del italiano. Pero por supuesto, en el discurso de Soria, no hay lugar para el contexto o la perspectiva histórica. Más allá de las comparaciones superficiales de resultados, lo cierto es que la temporada apenas comienza. Aún es pronto para hacer juicios definitivos sobre los equipos. El fútbol es un deporte de momentos, y aunque es cierto que el Real Madrid no ha mostrado su mejor versión, darlo por muerto o hacer comparaciones simplistas en este punto de la temporada solo contribuye a inflamar debates vacíos y sin sustancia. Soria, como es habitual, se mantiene en su papel de agitador, buscando provocar a la afición madridista y generando titulares rimbombantes con críticas que carecen de profundidad. Claro, para él, el trabajo de Flick es perfecto, y Ancelotti no juega a nada. Sin embargo, este tipo de análisis no va más allá de lo superficial. El tiempo será quien juzgue de verdad el trabajo de ambos técnicos. Y es demasiado pronto para saltar a conclusiones tan drásticas como las que Soria insinúa. En definitiva, parece que Soria disfruta más de crear polémica que de analizar el fútbol con objetividad. Pero, al fin y al cabo, ese es su papel en el chiringuito. Mientras tanto, en Valdebebas, la verdadera preocupación solo llegará si el Real Madrid no encuentra su ritmo en las próximas jornadas, comenzando por el crucial partido contra el Real Betis en el Santiago Bernabéu. Tony Cruz responde a los rumores de su regreso al Real Madrid. La Icon League es mi prioridad. En medio del revuelo por el inicio tambaleante del Real Madrid en la Liga, Tony Cruz ha vuelto a ser protagonista en las conversaciones mediáticas. Los rumores sobre su posible regreso al conjunto blanco han tomado fuerza en los últimos días, tras las discretas actuaciones del equipo en campos como Gran Canaria y Mallorca. Sin embargo, el exfutbolista alemán, quien se retiró hace apenas tres meses, ha sido contundente al poner fin a estas especulaciones con un claro mensaje. Según informó el desmarque, algunas fuentes señalaban que desde el Real Madrid se habrían puesto en contacto con Cruz para sondear su posible retorno. Incluso, según se rumorea, habrían intercambiado bromas y comentarios sobre la idea de verle de nuevo bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Con los malos resultados recientes del equipo, la sola posibilidad de su regreso alimentaba los sueños de una afición ávida de soluciones rápidas. Pero Tony Cruz, fiel a su estilo discreto y directo, ha zanjado cualquier especulación. En lugar de caer en el juego mediático, el alemán se ha pronunciado a través de sus redes sociales, aunque no con palabras, sino con imágenes que ilustran claramente dónde está su foco ahora. Cruz ha dejado claro que su vida está centrada en su nuevo proyecto, la Icon League, un certamen de fútbol alternativo que busca cambiar la manera en que se practica el deporte en dimensiones reducidas y campos innovadores. Para Cruz, este proyecto no es una simple distracción, sino un emprendimiento personal que refleja su pasión por seguir ligado al fútbol de una manera diferente. Lejos de considerar un retorno al Santiago Bernabéu, Cruz ha dejado claro que su etapa en el Real Madrid ha concluido. El centrocampista alemán ha elegido disfrutar de su nueva vida, alejada de las presiones del fútbol profesional, algo que ha estado esperando desde hace años. Tras más de 18 años dedicado al deporte de élite, Cruz ahora está completamente concentrado en disfrutar de su familia y en construir su nuevo legado con la Icon League. El Real Madrid, por su parte, deberá afrontar su presente sin la presencia del que fuera uno de sus jugadores más emblemáticos. Aunque las puertas del Santiago Bernabéu estarán siempre abiertas para Cruz, el club tendrá que encontrar su propio camino sin su exdirector de orquesta en el campo. Las especulaciones sobre su regreso no han sido más que un síntoma del nerviosismo que vive el club blanco tras su titubeante arranque de temporada. Pero está claro que el futuro de Cruz está muy lejos de los focos del Bernabéu, al menos por ahora. Así, Toni Kroos deja claro que su única liga en estos momentos es la Icon League y que cualquier posible regreso al Real Madrid no es más que una fantasía mediática sin fundamento. El club blanco, mientras tanto, tendrá que seguir adelante y demostrar que puede hacerse fuerte sin uno de los líderes que tanto les dio en los últimos años. Ni señorío ni grandeza. El Barça lanza un dardo al Real Madrid tras golear al Valladolid. El FC Barcelona desató una tormenta mediática tras su aplastante victoria sobre el Real Valladolid, pero lo hizo sin mostrar el señorío o la grandeza que muchos esperarían de un club de su calibre. En lugar de celebrar con humildad su contundente 7-0, los azulgranas aprovecharon para enviar un recado cargado de arrogancia al Real Madrid, añadiendo más leña al fuego de una rivalidad que nunca se apaga. En un partido en el que el Valladolid fue poco más que un espectador, el Barça de Hansi Flick brilló en ataque, logrando su cuarto triunfo consecutivo en la liga y manteniendo un pleno de 12 puntos sobre 12 posibles. Sin embargo, la verdadera noticia llegó después del partido, cuando las redes sociales del club catalán se llenaron de mensajes provocadores dirigidos al eterno rival, el Real Madrid. Entre ellos, uno que rezaba «Sólo puedes dar like si tu equipo lleva pleno en victorias», un mensaje directo y provocador que generó una avalancha de reacciones. Este gesto dejó claro que en el Barça la obsesión por el Real Madrid sigue siendo una constante, incluso cuando los blancos están pasando por un momento más delicado en el campeonato. Con siete puntos de ventaja sobre el equipo de Carlo Ancelotti, los culés no solo sacaron pecho por su liderato, sino que se recrearon en el tropiezo de su rival. Sin embargo, este tipo de actitudes ponen en duda la clase que se espera de un club de su historia y grandeza. El Real Madrid, por su parte, afronta el choque contra el Real Betis en el Santiago Bernabéu bajo una presión inmensa. Tras un inicio de liga irregular y con una afición que no tolerará más fallos,